La policía de Santa Cruz está investigando, o de Salinas, disculpa, está investigando un intento de homicidio que se registró sobre las calles North Sanborn y East Laurela Noche. Los oficiales no ubicaron a la víctima en la escena, pero fueron notificados sobre la llegada de una persona con una herida de bala a un hospital local. La víctima, un joven de 18 años, sufrió una herida de bala en su muslo izquierdo y según agentes no quiso cooperar con la policía. Si tienen información sobre este caso, llamen al número que ven en pantalla.